Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y la pildorita de sabiduría del día de hoy tiene que ver con el concepto de socialización. Si te quedas a ver este video de menos de 3 minutos, te vamos a explicar qué es y también hablaremos un poco de los agentes de socialización. Comenzamos entonces. Para entender fácil qué es la socialización, debe ser entendido como un proceso de interacción social donde aprendemos modelos, normas y valores sociales. Lo anterior en caso de culturas particulares, por ejemplo el ser mexicano, el pertenecer o convivir en una cultura machista o también en alguna cultura autoritaria. Por lo tanto entonces la socialización es como una capacitación porque nos va a enseñar las habilidades necesarias para poder convivir en sociedad. Lo preocupante de lo anterior es que estas normas sociales y valores los vamos a introyectar, los vamos a aprender de manera inconsciente. Existen 3 tipos de socialización. En este caso tenemos en primer lugar la socialización primaria. Regularmente la vamos a vivir, la vamos a tener en el caso de nuestra familia. Si nuestra familia tiene conductas autoritarias o machistas, lamentablemente esa interacción hará que nosotros tengamos conductas de este tipo. En segundo término tenemos a la socialización secundaria. Es una socialización que se va a presentar en lugares como por ejemplo la escuela, nuestro lugar de trabajo, en algún deportivo, sindicato, entre otros lugares. Allí se va a presentar entonces un enfrentamiento de lo que hemos aprendido en casa y lo que nos están enseñando en la escuela. En tercer término tenemos la socialización terciaria. Se va a presentar regularmente en la vejez y es allí donde las personas estarán cambiando sus conductas porque dejarán de ver las cosas como las veían antes y se van a adecuar a los tiempos actuales. ¿Para qué sirve todo lo anterior? Nos sirve para darnos cuenta que no somos seres individuales y que nuestra personalidad y forma de hacer las cosas es una situación impuesta por la sociedad. Somos lo que la sociedad determina de nosotros. Con lo anterior le damos fin a la pildorita de sabiduría. Nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.